¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Oye! ¡No te pago en su brazo! ¡¿Y oye! ¡Pasar! ¡Casa! Con alrededor de ese tiempo loco y tan bueno A ti me encuentro otra vez ¡Amor! No tengo nada Y aunque me dejas sentir Me tiene que estar Toda la luz me dejo Aunque poquito me dan a placer Me vuelvo los dos esperándote Tienen tus mensajes ¡Amor!